¡Morricé! 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 ¡Mamá Alejandro! ¡Suscríbete al canal! 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 para que las personas puedan hacer el trabajo. Morrissey hizo dos pequeños requisitos para este tour. Uno fue un plexiglas de la batería que va a la batería de la batería y protege el sonido de la batería donde él está en la batería. Esto puede ser muy sorprendente. La batería de la batería de la batería de la batería y la batería de la batería. y cómo ha cambiado la batería, especialmente en esta última vez de la batería. La manera que las canciones se presentan, vamos a hablar de la posibilidad de poner nuevas canciones. Es bueno mantenerlo a la batería. Por ejemplo, un poco de pél jaune en el fondo. eso me haría que ponerlas sobre la batería de la batería que la sondaga muy bien. Y hace que la batería de la batería a tapaturas de la batería de la batería. Y el consejo de la batería Parents dijo que hacer una bauta de la batería que un taría en su catálogo y hace bastante tiempo. y son muy buenos cantos. Así que no estamos perdiendo material, aunque no hemos grabado nuevas canciones por mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Este es el primer momento que he conocido a hacer un examen de sonido. Era en Argentina. Creo que teníamos un nuevo equipo de monitoreo. Y eso fue para su beneficio. Por favor, hay una señal. No son sin escritos. El de la voz. Para mí no son escuchar es un problema. Porque siempre tiene una muy fuerte voz. Csamos en un tramo. Un poco de un buen de voz en su voz y Bob Ginkel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 This is Julia's 158th Morrissey Show. There's going to be some trouble, I think. The whole house will need rebuilding, and everyone I love. In the house, the recline, on an analyst's couch, cries through. Your father cracks a joke, and in the usual way, every tears through. Tell all of my friends, I don't have too many, just some rain. Coated leather sisters, Dallas Spicer, Pinky Cupid, rushed to danger, went up nowhere. Passion human raised to waste. I was tired again, so I tried again. And now my heart is firm. Now my heart is firm. And I just can't explain, so I won't even try it too. The Dallas Spicer, Pinky Cupid, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!